Ya nos roban demasiado, como pa' dejarnos robar la sonrisa Nah, nah, además también sonrío, porque un día los vamos a expropiar Reír es llorar con estilo, sigo feliz aun estando deprimido Me río de mí mismo y por un rato el fracaso dice me parto, no te parto Que mala pena y la soledad, pero brindo por cada buena que vendrá Que le jodan a la lágrima que asoma, estoy flotando en cada broma Riendo siempre que puedo, la carcajada asustado al miedo La vida es humor negro que menos, que reírnos porque venceremos Llorando carcajadas, jódete tristeza, hoy no ganas Por cada lágrima tragada, una sonrisa por cada camarada Llorando carcajadas, no la robarán las cosas malas Por cada lágrima tragada, una sonrisa por lo que me salva Estar triste no es ningún chiste, por eso me tomo en serio lo de reírme Escupo una sonrisa, ¿quién la golpeó? Jojojo, no dejé de ser yo Tengo tantas grandes amistades, tú solo falsos porque nada vales Me gusta hacer reír con mis coñas, porque sé que por dentro también lloras No soy un kumbaya, no todo es jajaja, sin ponernos serios nada cambiará Enfadados actuamos y luego reímos, aún no hay motivos, va a ser positivos Es por Eric, David, Adam, por quienes la lucha empuja a mi carcajada También por quienes no me tragan y motivan con su mala baba envenenada Ser presente es duro y apesta, sonreímos por un futuro de revuelta Esperanza refugiada entre los dientes, tomando el aire, no hay viento que la secuestre Llorando carcajadas, jódete tristeza, hoy no ganas Por cada lágrima tragada, una sonrisa por cada camarada Llorando carcajadas, no la robarán las cosas malas Por cada lágrima tragada, una sonrisa por lo que me salva Sí, para quienes estando despiertos, despertáis mi carcajada Siempre en el recuerdo, como la sonrisa de mi amigo Dani Llorando carcajadas, que no es mi carcajada Después de la una sonrisa de mi carcajada Llorando carcajada, base de la familia Siempre en el recuerdo, como el del bacteriño Llorando carcajada, que no es mi carcajada Siempre en el recuerdo, como la de mi carcajada Conocionada, sino underscore, antes de las que me salva